Recuerdo muy bien el establo de los Berlinson, era uno de los establos más mentados aquí y bueno, yo que vivía en la calle 1 de Ventanilla, con los vecinos veníamos y nos daba la oportunidad de poder ver al señor que le ayudaba a los Berlinson, ordenar la vaca. 13 años de vivir en el proyecto Piloto Nuevo Pachacute, cuenta con 5 sectores, del mismo modo aquí afasta del Cerro Cachito vemos un área que todavía se mantiene su vegetación, esta área que vemos aquí al lado derecho está denominada como la zona ecoforestal o oasis. Pachacute en realidad viene a ser una ciudad que va a ser más grande que Mimo Ventanilla. Entramos aquí a Pachacute, vemos un arenal así gris, pero resalta lo que es el enverdecimiento del Cerro Gorila. No cabe la duda de que pues es un elefante como que está en una posición sumergida tomando agua, es lo que logramos ver. Frente hay una caverna denominada la caverna del diablo. Todo lo que estamos viendo, esta extensión corresponde a Pachacute. Esa es lo que le llaman los humedales de ventanilla, pero en realidad los humedales de ventanilla es una extensión mayor. Sorprendente pues que no vamos a decir que tiene ventanilla, sino yo me atrevo a decir que lo tiene la región callado y por qué no el Perú también. Se haga un inventario general de estos recursos, uniendo los monumentos naturales de Pachacute con los de ventanilla. Un gran caimán. El Cerro Pescado y el Cerro Craño. Es una maravilla en realidad el paisaje cultural que alberga este punto. Estamos en la zona norte de ventanilla, justo en la falda del Gran Caimán, donde vamos a ver cómo se alimenta de las aguas de un pequeño fluvial. Con sus uñitas como corresponde a las tortuguitas, ¿no? Con la diferencia que está en sentido contrario. El Gran Caimán reta hacia el mar y la tortuguita como que está regresándose. El Tesoro de los Piratas se encuentra pues regado por todo Ventanilla, ¿no? El Tesoro lo venimos encontrando desde Pachacutec, Ventanilla, ¿no? Está regado así. Entonces esto viene a ser un museo geológico al aire libre. Decían, ah mira, estamos pasando frente a las playas de Ventanilla, porque veían estas ventanas naturales. Originalmente la playa tomó el nombre de Playa de Ventanilla. El tiempo, la naturaleza le ha dado esta forma, ¿no? Es una gran roca, un gran cerro horarado, ¿no? En el año 1960, cuando se funda la ciudad satélite de Ventanilla, ahí también el distrito adquiere el nombre de Ventanilla, ¿no? Pero parte de acá, indudablemente parte de estos cerros, ¿no? Este cerro Ventana en su parte interna alberga un microclima, algo especial. Cuando pasemos vamos a sentir un poco de frío, diferente el clima, ¿no? Un contenido místico. Hay acá cierta energía que uno puede adquirir también. Vemos un perfil claramente acá que está tallado, la piedra también le ha dado una forma. Tallado también su naricita, se forma la parte de su ojo, su corona como una cresta de un león. Tiene también su cueva de león aquí al lado trasero, ¿no? El siguiente punto de visita sería, pues, las tan mencionadas cuevas de los piratas, ¿no? Sacaban los tesoros, ¿no? Como todo pirata en el mar, venían y los escondían acá. Esta cueva tiene dos salidas. Por eso es lo que casualmente bastante se comenta sobre historias de piratas acá, ¿no? Cuando los piratas o corsarios visitaban, pues, estas cuevas, muchos todavía tienen la inquietud de seguir buscando, pues, los grandes tesoros escondidos acá en estas cuevas. Estoy seguro, yo, convencido de que en ventanilla los piratas han regado el tesoro de punta a punta. ¡Suscríbete al canal! Podemos encontrar un tesoro ecológico en toda y cada uno de los lugares de nuestro querido ventanilla, amigos. El cual, pues, estamos incentivando el turismo local con la finalidad de, pues, encontrar o reencontrar nuestra identidad como ventanillenses y como chalacos también. Gracias, amigos. Pero acá no hay nada. Ya se lo comió, pues, el caimán. ¡Ja, ja, ja! Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!